Desde la Ciudad de Guatemala, para el Mundo, la información más relevante del Ministerio de Gobernación, Seguridad, Prevención, Investigación, en Acciones MinGov. Se inaugura la primera Oficina Municipal de Prevención de la Violencia en Villanueva. El viceministro Carlos García Rubio indicó que la conformación de las oficinas municipales de prevención son parte de la coordinación interinstitucional para la articulación de esfuerzos que permitan resultados positivos en seguridad ciudadana. La oficina vendrá a contribuir con el fortalecimiento de la seguridad en Villanueva, municipio con el cual se mantiene un trabajo constante para prevenir el delito. Con la finalidad de investigar casos donde menores y mujeres son blancos de abusos sexuales, en el Auditorium de la Escuela de Especialidades de Policía, Zona 6, 25 elementos de la División Especializada en Investigación Criminal, DEIC, iniciaron el curso en Investigación de Delitos de Violencia Sexual, que tendrá una duración de 30 días. Por instrucciones del presidente Alejandro Llamatey, el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito brinda apoyo a los diferentes albergues para personas en situación de calle, con actividades lúdicas y de capacitación. Además de brindarle seguridad e insumos como colchonetas, literas y alimentos, en corto tiempo se estarán habilitando nuevos albergues en la Zona 5 y Zona 1 de la Ciudad Capital. El Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Carlos García Rubio, participó en la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, en el Palacio Nacional de la Cultura, en donde informó sobre el establecimiento de mesas de diálogo en Quetzaltepec, Chiquimula, relacionado al Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, CAIMUS. Para ello se realizaron una serie de reuniones con las autoridades de aquel municipio. Visite www.mingo.gov.gt y redes sociales del Ministerio de Gobernación para más información. Acciones MINGO Unidos transformamos Guatemala Gobierno de Guatemala